De las 3 a las 4 ¡Me estáis robando la vega, maricón! ¡Eres un conchito de baile! De las 3 a las 4, ¿no? ¡Maricón, weón! Pero si no... No voy a estar... Cristian, voy a estar mañana de las 3 a las 4 ¡Feliz abogado que viste, weón! ¡Uy! ¡Oye, weón, imbécil! ¡Hasta lo abogado! ¡La justicia me estáis quitando la mía conchito de baile! ¡Corre, conchito de baile, joven de mierda! ¡Delincuente! ¡Delincuente! Entonces, amigo Roberto, gran amigo, gran amigo Roberto ¿Usted puede, mañana? ¿Qué sí puedo? ¡Agua, estreme! ¡Eso!